Mensaje en el Bicentenario Este 28 de julio, el presidente Pedro Castillo se dirige al Perú en su primer mensaje a la nación. El pueblo, esperamos que ponga énfasis en su mensaje los puntos más urgentes. Primero, medidas concretas en salud para combatir la pandemia, pero también para mejorar el sistema de salud tan precario en la actualidad. Luego, ¿cuáles serán las medidas para reactivar la economía? ¿Ya? Aquí, esperamos qué mecanismos aplicará para cobrar los impuestos a todas aquellas empresas que deben millones al Perú. También, si negociará o no los contratos ley con esas empresas que saquearon al país. El otro anuncio que debe plantear debe ser la lucha contra la corrupción, con integridad y transparencia en el sector público y privado, recuperación del dinero robado por la corrupción, decomiso de bienes ilícitos, campañas anticorrupción, modernización tecnológica de las instituciones públicas y otros que su equipo puedan aplicar para exterminar la podridumbre de la corrupción. El último anuncio debe ser el cambio de la constitución, propuesta bandera durante la campaña electoral y por la cual logró llegar al sillón presidencial, ya sea usando el mecanismo de la asamblea constituyente u otro mecanismo constitucional. Si el presidente Pedro Castillo jura y se compromete a trabajar bajo la constitución golpista del 93, habrá traicionado al pueblo peruano, al pueblo que lo respaldó, al pueblo que lo llevó al palacio. Nada cambiará. Todas las propuestas en campaña, simplemente promesas. Se convertirá en un presidente traidor como lo fueron los anteriores. Pero para no convertirse en traidor es demostrar lealtad a su partido que lo acogió en las elecciones. El momento que traicione a su partido habría traicionado al Perú. Aquí los grupos de poder con sus caviares gobernarán el país y las ilusiones de cambio del pueblo se desvanecerá. Se acabarán las esperanzas que representa Pedro Castillo para los ciudadanos más humildes y olvidados por décadas, por todos los gobiernos. Será un Ollanta, será un Toledo, será un nadie. El poder fáctico siempre estará metiendo presión para rodearse de gente allegada a estos grupos y que se aleje del pueblo que le dio su confianza. Señor Pedro Castillo, yo te conozco desde el 2017, cuando salimos a las calles por la reivindicación del magisterio y la defensa de la educación gratuita. Confío que no te someterás a las presiones de la prensa mermelera y chantajista que ha sangrado al país por décadas, engordando a los dueños de los medios que representan. El pueblo que te eligió te dará sostenibilidad, pero si decides traicionar y gobernar con el poder fáctico y para ellos, el pueblo te sacará. Esperamos tu mensaje de unidad y esperanza por un Perú mejor, con justicia, educación y salud. Dilmer Cieza Vázquez, tu hermano, amigo y servidor. ¡Gracias!